Hoy para mí es un día especial Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta Que se abrirá con mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche?